Bueno, un jean, obviamente un básico, que es para todo el día, durante el día, para la noche, no puede faltar un jean en mi guardarropas. Un blazer negro, para los que me conocen saben que soy muy clásica, soy muy del blanco y del negro, así que para salir también, me encantan los blazers. Y una camisa rayada blanca con negro, que también es un clásico que puedes usar para salir, para estar durante el día, así que re canchero y que está re a la moda. Estas son como las tres prendas que no faltan en tu guardarropas. Que no faltan, mucho blanco, mucho negro.